El próximo primero de noviembre se presentará en Managua la edición nicaragüense de Cuestiones Rubendarianas, una obra clave del poeta investigador crítico literario Ernesto Mejía Sánchez publicada originalmente y únicamente en España en 1970. Este libro fundacional sobre el estudio de la obra de Rubén Darío se publica por primera vez en Nicaragua en una edición de la colección cultural de Centroamérica de Fundación 1 con una introducción, selección y notas y ampliación de los trabajos de Mejía Sánchez de Julio Vaya Castillo en homenaje a su maestro. El poeta Mejía Sánchez perteneciente a la generación de 1940 de la post vanguardia con Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas vivió casi toda su vida en México donde además de producir su propia obra desarrolló una carrera como crítico y académico, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma y el Colegio de México. Y cuando triunfó la revolución sandinista en 1979 fue embajador de Nicaragua en España y Argentina. El año pasado el Festival Internacional de Poesía de Granada fue dedicado a Mejía Sánchez y también la revista literaria El Hilo Azul rindió un homenaje a su vida y su obra. Y ahora finalmente se publicará en Nicaragua este libro de más de 600 páginas que reúne la mayoría de sus ensayos sobre Rubén Darío y el estudio de su prosa, sus cuentos desconocidos y su poesía. Y para conocer más a fondo sobre este gran acontecimiento cultural nos acompaña el editor de Cuestiones Rubén Darianas, Julio Vaya Castillo. Buenas noches Julio. Buenas noches Carlos Fernando. Muy agradecido por invitarme a que comentemos el libro del maestro. Publicar este libro en Nicaragua que desde el primer momento en 1970 tuvo un gran reconocimiento internacional es como cumplir una deuda de medio siglo con Mejía Sánchez. ¿Por qué se ha esperado tanto? Bueno, primero porque Nicaragua entonces, en los 70, pues no importaban las cosas, se publicaba lo mismo. Y Mejía Sánchez además era un hombre estigmatizado de antisomocismo. Aunque él siempre fue sandinista, escribió las lecciones, una lección de Sandino y él era opositor. Y incluso hasta se dijo que tuvo que ver en el ajusticiamiento del viejo Somoza. Entonces lo proscribían. Nunca los ministerios de educación, nunca a no ser la Universidad Nacional Autónoma que lo hizo cuando el doctor Carlos Tunerman era rector, lo hizo el doctor Honoris Causa. Él falleció en 1985. ¿Te dio a vos alguna instrucción de publicar este libro, de ampliarlo, de incorporar textos que no están en la edición de 1970? Carlos Fernando, yo llegué a México porque nuestra familia, la familia Mejía Sánchez y Los Sánchez y Los Castillos eran muy amigos. Entonces Mejía me aconsejó que fuera a estudiar allá letras y todo. Porque era mi vocación, ¿verdad? No me hice sacerdote. Porque mi abuelo me dijo, no te hagas sacerdote, papito. Yo te veo como ves a las muchachas. ¿Y para qué vas a ser un mal sacerdote? Entonces me estudié Lengua y Literatura Hispánica. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero mi verdadera universidad fue Mejía Sánchez. Mejía Sánchez me enseñó a hacer recortes de periódicos de cosas que nos importaban. Mejía Sánchez me hizo leer metros de su biblioteca. Mejía Sánchez me hizo conocer a Alfonso Reyes. Mejía Sánchez me hizo hispanoamericano. Mejía Sánchez me hizo indio, mexicano, náhuatl. Entonces, cuando él de alguna manera me había formado, pues, me dirigió las tesis. La tesis, el siglo de la poesía nicaragüense, es una idea de él. Me empezó a, ya enfermo, a darme consejos que nos reíamos, porque Mejía se reía de él mismo y de todo el mundo. Pues, era un hombre con un sentido del humor. Pero sobre este libro, él tenía la expectativa de que se publicara en Nicaragua, que se ampliara el libro. Él siempre quiso que Cuestiones Rubén Dariana, que uno de los grandes libros, que los darianos de América y España han escrito, se publicara en Nicaragua. Era su ideal. ¿Cuál es el principal aporte de Cuestiones Rubén Dariana? ¿Se enfoca más en la prosa o en la poesía de Darío? No. El principal aporte de Cuestiones Rubén Dariana es la ingeniería que Mejía Sánchez, frente a la crítica de hace 50 años, que es la crítica anecdótica, la crítica de que la Paca Sánchez y la Rosario Murillo y la Rafaelita Contreras y esto y el otro y que Darío bebía y que esto y el otro, frente a eso, que era anecdótico, intrascendente, porque no revelaba la calidad, la pluralidad, la densidad de la obra de Darío, él se puso a hacer una suerte de ingeniería. O sea, es una crítica literaria profesional. Una crítica literaria de un hombre que podríamos llamar, como dicen los alemanes, la literaturwissenschaft, es decir, la literatura científica. Es decir, ordenó los cuentos, recopiló los cuentos completos de Darío, que aparecen en 1950, con un prólogo nada menos que a Raimundo Lida. Nadie sabía, es decir, se sabía que Darío había escrito unos cuentos, pero no que era un gran cuentista y que era un magnífico narrador que intentó novelas. Luego se dedicó a fijar el texto, la letra, a ordenar la crítica textual de los poemas de Darío y se publicó eso en México, en el Fondo de Cultura Económica, y ahí con prólogo de Anderson Invert. Pero luego Mejía Sánchez se dedicó a ver y a planear las cartas de Darío, la correspondencia de Rubén Darío. Luego se dedicó a las relaciones literarias de Darío, con Unamuno, con Juan Ramón Jiménez, con don Pedro Enrique Azureña como crítico, don Pedro, con don Alfonso Reyes. Es decir, ya plantear un estudio sobre Rubén Darío formal. Julio, el biógrafo de Darío, el profesor Edelberto Torres Rivas, llama a Mejía Sánchez el detective de Rubén Darío. ¿Qué descubrió Mejía Sánchez en la biografía, en la vida de Darío, o en esas relaciones literarias? Don Edelberto lo llama detective y don Edelberto lo quería mucho. A Mejía Sánchez le reconocía su tarea. Mejía Sánchez descubrió cuentos, artículos, poemas, cartas. Descubrió una enorme cantidad, incluso descubrió al Darío político metido con Zelaya en la revolución, denunciando a los Estados Unidos, a Roosevelt, las palabras y los actos de Mr. Roosevelt, los asuntos de Nicaragua. Descubrió mucho documento perdido. En la introducción que publicás al presentar este libro, reproducís una carta que te envió Mejía Sánchez en 1984, en la que dice que lamenta que se le fue de las manos la posibilidad de tener acceso al archivo que Darío le heredó a su viuda, Francisca Sánchez, porque la conoció, pero no tuvo de él la claridad, la percepción de que Francisca Sánchez, la viuda de Rubén, tenía ese tesoro. Eso es así. Mejía Sánchez conoció a Francisca Sánchez, viajó a Naval Saus, con Carmen Conde y Antonio Oliver Belmás a ver qué había. Pero Mejía Sánchez estaba plenamente convencido de que algunos pseudo-intelectuales subamericanos, o más o menos intelectuales, habían saqueado mucho a Francisca por su situación económica. Mejía tenía la convicción de que había hecho nada menos Alberto Giraldo el archivo de Rubén Darío. Pero Francisca Sánchez ya estaba tentada por los españoles, Oliver Belmás y Carmen Conde, de poder tener una casita mediana siquiera, una viuda, ni siquiera viuda, es decir, la amante del puesta, y poder tener una pensión. Porque Nicaragua, cuando ella vino a recoger documentos, no le ofreció nada. Incluso el único hijo de Rubén Darío murió tuberculoso en México, sin asistencia médica realmente. Entonces, Mejía no creyó que allí no había nada. nada. Pero, después, cuando ya está en México de regreso Mejía, se da cuenta por don Alfonso Reyes de que han aparecido documentos. Y aún, hoy, el año pasado, aparecieron más documentos de Darío. Darío es un hombre de unas 15 mil páginas escritas. Mejía Sánchez, como Ernesto Cardenal y Carlos Martínez Rivas, se convierte en un escritor profesional, aunque él también tiene una gran formación académica, es investigador, es profesor. Tiene su propia obra, pero, a diferencia de Ernesto y de Martínez Rivas, él hace esta, digamos, inversión enorme de su vida, de su intelectualidad en Darío. Sí, ah, no. Sus grandes pasiones fueron, Rubén Darío como nicaragüense, José Martí como el gran prosista, periodista, poeta y libertador cubano, Alfonso Reyes como el filólogo y el científico de la literatura mexicana y el gran poeta también. Y además de eso, una serie de poetas que te podríamos mencionar que no eran cosa menor, que no eran cosa menor. El padre Fray Bartolomé de las Casas fue una de sus debilidades, pero Mejía veía a Fray Bartolomé como el gran defensor de los indios. El padre Fray Servando, Teresa de Mier, Noriega, y Guerra, en fin, son una cantidad de, ya no digamos los poetas modernistas, Manuel Gutiérrez Nájera, una gran cantidad. Para vos como discípulo de Mejía Sánchez, ¿qué significa publicar este libro y ponerlo a disposición del público nacional que por primera vez va a poder ir a una librería o a una biblioteca a adquirirlo porque lo que se publicó en 1970 supongo que es una obra de colección. Deben haber muy pocos ejemplares contados con los dedos de las manos en Nicaragua. Muy poco. Y ahora va a estar pues al público. Al público. Bueno, para mí, primero, una obligación moral porque aunque nos reíamos de nosotros mismos y él era un hombre con un sentido del humor, me decía las cosas riéndose, pero con una certidumbre de que era testamentario lo que me estaba diciendo. Ve, Julito, estos cuentos de Darío no están, no aparecen en mi libro. Me los recogés. Si no se está muriendo. Mentira. Yo sabía que estaba muriendo. ¿Eh? Ve, me completás cuestiones rubendarianas. Ve, me completás tal cosa. Me completás eh, eh, se recogen todos los prólogos de Alfonso Reyes. se recoge tal cosa. Me lo decía. Para mí es una obligación moral. Y junto a esa obligación moral una gran alegría, fíjate, con dolor. Me, me da a pesar que no lo vio en Nicaragua. me, pero bueno, ¿qué hacemos? Esa era la Nicaragua que teníamos. y, pero me da una gran alegría poderle cumplir al maestro, ser leal, ser fiel a un hombre que me, que me alfabetizó, que me, que me desanimalizó. desanimalizó. Gracias Julio. Próximamente en los primeros días de noviembre se hará la presentación de Cuestiones Rubendarianas en la Tierra de Ernesto Mejía Sánchez. Gracias al trabajo de Julio Valle Castillo y también al apoyo de la colección cultural Centroamérica de la Fundación U. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!